Hola que tal amigos, bienvenidos a un video más de BlueTech. Si eres usuario de Android y has presentado el típico problema de que se te cierra una aplicación al momento de abrirla y deja de funcionar, en este video te vamos a mostrar unas posibles soluciones a este problema. Lo primero que vamos a hacer es reiniciar nuestro dispositivo. A simple vista este paso parece sencillo, aunque en ocasiones puede que no resulte del todo, entonces lo que tenemos que hacer es borrar la caché del dispositivo. ¿Cómo se hace esto? Una de ellas es ir al menú del teléfono, luego acceder a las aplicaciones, elige la aplicación que presenta el inconveniente y luego en la opción donde dice borrar caché le das un clic y listo. La otra opción, la cual se encuentra en el mismo lugar, también puedes borrar los datos de la aplicación, en la opción donde dice borrar datos. Esto hará que la aplicación quede como recién instalada y posiblemente te funcione una vez hayas seguido este paso. Si ya has probado esta opción y no te ha funcionado, tranquilo, mi recomendación es que desinstales la aplicación y la reinstales nuevamente. Muchas veces cuando actualizamos una aplicación a su versión mejorada, la misma puede venir con defectos que puedan impedir el buen funcionamiento de la aplicación. Y es por ello que si ya probaste todos estos pasos y aún no te funcionan, lo que vamos a hacer ahora es desinstalar esas actualizaciones. Para esto, vamos nuevamente al menudo del teléfono. Ingresamos a Ajustes, Aplicaciones, Nombre de aplicación y Desinstalar actualizaciones. Y estos sencillos pasos podrían ayudar a resolver el problema que tiene la aplicación y que vuelva a funcionar correctamente como antes. Esperamos que te haya ayudado a solucionar tu problema. Yo soy Wellington Esteves, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!